Hordas de personas desesperadas abandonan la ciudad por razones desconocidas. Profesor Cocoon, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Springfield ha sido invadida por una extraña y seguramente perversa secta llamada Los Movimentarios. A cambio de su casa y de todo su dinero, el líder de esta religión extremista y equivocada dice que llevará a sus fieles en una nave al planeta Felicidonia. Disculpen mi risa editorial. Ja, ja, ja. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un submarino atómico fue secuestrado por un tal Homero Simpson. ¿Será Homero Simpson un comunista? Su padre habló en su defensa. Mi Homero no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno. Hoy en las noticias, cierta bebida ha resultado ser mortal. No les diremos cuál hasta después de los deportes con Beto Malpaso. Y el servicio meteorológico nos conmina a prepararnos para el ataque del huracán Bárbara. Y si piensan que poner nombre de mujer a una tormenta destructiva es sexista, seguro que no han visto un grupo de damas en una barata de ropa. En el centro comercial de Springfield, una chusma enardecida parece haber volcado su ira contra el zurdo mercado. Y volveremos por más. Notamos que la gente toma las cosas con ambas manos, o sea que no se trata solo de zurdos en este pillaje. Busca en el fondo. Mientras tanto, los crímenes del gato son los más monstruosos de la historia. No decimos que el ladrón sea un fenómeno como el hombre lobo, pero... Bien podría ser, profesor Cocoon, diría usted, ¿deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Acabamos de recibir noticias de una persecución en el desierto. Las sospechosas han sido identificadas como Ruth Polines y Marge Simpson de Springfield. En riesgo de emitir juicio, estas mujeres son culpables y deben ser juzgadas dura y brutalmente. De otra forma, su conducta puede incitar a otras mujeres a una anarquía de proporciones bíblicas. Está en las revelaciones, amigos. Fallas técnicas. Espere, por favor. No, ¿qué haces, estúpidos? Es agresión verbal y está grabado. Bueno, voy a hacerle un cheque. ¿Cómo dijo? No dije nada. Fallas técnicas. Espere, por favor. Señores, acaba de haber un cambio de administración en la estación. Bienvenidos, movimentarios. Sigan mejorando nuestras vidas. Te amo, líder perfecto y nuevo director de la cadena. Calle C.